Madre, te agradezco mucho y tengo tanta fe en ti que me estás guiando allí a 9.000 kilómetros que estoy de distancia. Te tengo en la mesilla de noche y todos los días te rezo. Te quiero y solo te pido una cosa, que cuides a mi nieta y a mis hijos. Mira, cuando yo vuelvo al pueblo, mis sentimientos han sido siempre bastante encontrados, porque yo soy carpeño hasta la médula y sobre todo vengo a mis raíces, al pueblo que quiero y con la gente que yo quiero. Y sobre todo a ver a mi Virgen de la Consolación, que la llevo siempre en el alma porque lo mamé desde pequeñito. Y entonces quiero mucho a este pueblo y cada vez que vuelvo los sentimientos son profundos, pero son malísimos cuando me marcho. Así que nada, yo desde la distancia, que utilizo mucho las redes sociales y últimamente con el sacerdote que tenemos en Carpio, que es bastante activo en redes sociales, yo lo que siento es mucha nostalgia, mucha nostalgia del pueblo, mucha nostalgia de todas las cosas que se hacen aquí. Yo lloro un montón porque soy un llorón, pero le quiero agradecer aquí públicamente a José Luis, a mi amigo José Luis, el trabajo que está haciendo en Carpio porque creo que está haciendo un buen trabajo, sobre todo con la juventud y los niños. Y es un pueblo que se lo merece. Yo para la gente que no me conoce, yo vivo en Ecuador, entonces allí por desgracia las diferencias sociales son enormes. Hay gente que tiene mucho y gente que no tiene nada, pero lo que más admiro es a la gente que no tiene nada, es la devoción que tienen y las creencias que tienen en Dios. Yo pude vivir la última visita del Santo Padre a Ecuador y era impresionante, la gente muerta de hambre, cómo veneran al Santo Padre, cómo veneran a la Iglesia. Ellos tienen una creencia que yo creo que es más fuerte que la nuestra. Mirad, hay un ejemplo que quiero poneros. En Navidades se celebra mucho el nacimiento del niño Jesús, y ellos lo que hacen es sacan de paseo al niño Jesús, lo sacan en brazos como si fueran niños. Con una gente que se gasta 10 dólares en un traje para el niño Jesús y no tiene para comer. Yo he vivido allí Semana Santa, el Domingo de Ramos, espectacular. Las iglesias de Ecuador son una auténtica maravilla y pienso que la gente deberíamos ayudarles un poco si tenemos la ocasión, porque son una gente maravillosa y con una devoción infinita. Pues nada, yo lo último ya es pedirte que nos cuides a todos, como nos han cuidado siempre a todos los carpeños, y que pongas un poco de cordura en toda esta locura que tenemos en este país en estos últimos tiempos. Que yo sé que tú puedes, ayúdanos y sobre todo cuida a los carpeños, que es lo que has hecho toda tu vida. Gracias, Madre.